1. Edwin Cardona se mostró enfadado por una suesta declaración suya en la que decía que tenía interés por jugar en River, Foto Baires. Edwin Cardona fue uno de los integrantes de aquel plantel de Boca que perdió la superfinal por Copa Libertadores ante River en Madrid y que abandonó la institución como parte de la renovación. El colombiano volvió a Rayados de Monterrey y fue cedido a préstamo al Pachuca, a casi cuatro meses del histórico partido disputado en el Santiago Bernabéu y que tuvo como vencedor al millonario, el atacante de 26 años parece haber dejado atrás ese mal momento y poco a poco recupera su buen nivel en el fútbol de México, en el que ya lleva 14 partidos jugados y tres goles convertidos. Sin embargo, en las últimas horas se hizo viral una supuesta declaración de Cardona en la que mostraba su interés por vestir la camiseta de la banda. Me contaron del interés de River. Si me llaman haría todo lo posible por ir. Juanfer me contó lo que es por dentro. En Boca tuve una mala experiencia. En ese vestuario había más egos que fútbol. Me corrieron como un perro. Es un mal recuerdo. Reza la frase que se le adjudica al colombiano. El descargo de. Cardona en sus redes sociales. No he habado con nadie de ningún equipo, expresó el propio Cardona se encargó de desmentir la misma en su cuenta de Instagram e hizo. Su descargo. Quisiera saber qué medio o persona el el malintencionado que está generando polémica con este tipo de comentarios. No he hablado con nadie ni de ningún equipo. Mi actualidad es Pachuca y punto. Gracias, redactó el futbolista. El diestro nacido en Medellín estuvo 18 meses a préstamo en el Club de la Ribera. Allí, brilló durante su. Primer año en el equipo dirigido por Guillermo Barros Esqueloto, que se adjudicó la Superliga 2017 sobre 2018, pero luego perdió protagonismo en el desenlace de la Libertadores del año pasado, en. La que no disputó ni un minuto tanto en las semifinales como en los dos partidos de la final con River. En total, Cardona acumuló 46 presencias con la camiseta azul y oro y convirtió 11 goles.